en esta sección veremos los tipos de barras y que para ello nos vamos a situar dentro de nuestro listado en dimensionamiento de acero y en barras de acero y aluminio pinchando sobre ello nos vamos a situar en esta siguiente sección como podemos ver la normativa que estamos utilizando es la ANSI AIS 360-16 y en el costado derecho podemos ver los tipos de barras de acero que nosotros debemos crear en este caso tenemos tanto para barras columnas y vigas en donde estos regulan nuestros elementos para nuestro proyecto y tanto para las diversas situaciones entonces lo que estamos utilizando en nuestro proyecto al analizarlo y por ejemplo especificando nuestras vigas dando un doble clic sobre éste nos vamos a situar y crearla de igual forma de acuerdo a la normativa ANSI AIS 360-16 en este caso podemos indicar que sea con la especificación SPECIAL MOMENT FRAMES entonces vamos a crear de acuerdo a SMIF por decirlo así y que los pandeos tanto en Y y Z sean relativos también podríamos activar el tema de pandeo y también nótese los temas de cálculos síndicos y también podemos ver que tendremos otras y crearlas adecuadamente en este caso solamente vamos a hacerlo con SPECIAL MOMENT FRAME y que también podríamos hacerla con INTERMEDIAL MOMENT FRAME ORDINARY MOMENT FRAME SPECIAL TRUST PARA CONCENTRICAL ORDINARIO Y CONCENTRICULO EXCENTRICAL BRACE FRAME Y BOOKLY RESTRAINED BRACE FRAME de momento lo vamos a dejar tal cual y el tipo de elemento que podría ser en la vía dicho esto tenemos más apartados que también lo iremos viendo tanto utilización o más o rigidizadores en este caso si es el tema de utilización podemos ver límite de formación tanto sistemas locales para las ménsulas sobre excesos cargas totales contra flechas automáticas de momento lo vamos a dejar tal cual y en más que no podemos encontrar en la definición de cada barra tanto para los parámetros de la sesión en tracción proporciones parámetros de sisa de hallamiento condiciones suplementares para los tubos redondos flexiones simples de ayuda esto es de acuerdo a la normativa que en robot se encuentra ya configurada y los registradores también los vamos a ir viendo más adelante en este caso vamos a guardar nuestra vida y ésta se haya creado todo ello vamos a hacer lo mismo para un tema de columna columna activar su sistema sísmico igual smf activando los cálculos sísmicos vamos a guardar para crear vamos a cerrar y en el tipo de barra vamos a especificarle que en este caso no tome las condiciones o vamos a crear una que se llame general vamos a desactivar los pandeos y los temas sísmicos vamos a guardar para en este caso y también vamos a crear una nueva para el tema de las correas las correas que están superiores arriba correas y en este caso si vamos a habilitar el tema de pandeo pero vamos a desactivar el tema de sísmico y vamos a guardar de esta forma ya tenemos creada los tipos de barra para nuestro proyecto en donde vamos a ir aplicándolo adecuadamente para los respectivos cálculos nos veremos en la siguiente sección